Hola, soy Max de Ayuda en Acción. Estamos aquí en Chisinau, en la capital de Moldavia, en un almacén de nuestra organización, un almacén donde estamos preparando kits y alimentación para las personas afectadas por la crisis en Ucrania. El apoyo de Ayuda en Acción y sus socios de Alliance 2015, junto con la solidaridad de miles de personas de España y el resto de Europa, ha permitido llenar de alimentos, productos de higiene y juguetes este almacén. Un lugar que no podría gestionarse sin el apoyo de la propia población moldava, que trabaja de manera voluntaria en este centro. Hay muchísimos materiales que van desde los alimentos frescos para cubrir las necesidades alimenticias, hasta kits de higiene que están diferenciados por género y edad. Aquí hay todo material fresco, verdura y fruta para todas las personas que vienen. Eso se acompaña siempre con algunos materiales enlatados, como pueden ser atunes o otras comidas, pasta y arroz, que son un poco la base de la alimentación para cubrir todos los estándares internacionales de alimentación. También estamos distribuyendo algunos materiales para respetar las festividades y para intentar aliviar un poco el sufrimiento de las personas que han tenido que huir de su país. Estamos aquí en el coche de camino hacia Palanca, en el sur de Moldavia. Palanca es el punto fronterizo cerca de Odessa, donde entran muchas personas afectadas por la crisis ucraniana, muchos migrantes. Y ahora vamos a ver las operaciones, las actividades que tenemos ahí en este punto. Con poco más de 2 millones y medio de habitantes, Moldavia ha abierto sus fronteras a más de 400.000 personas que huían de la guerra de Ucrania. Aunque apenas 100.000 han decidido establecerse en Moldavia, son demasiadas para uno de los países más pobres de Europa. En este centro de primera tensión, donde llega la gente que acaba justo de cruzar la frontera en Palanca, entre Ucrania y Moldavia, la gente que entra en este centro y necesita lo básico. Entonces aquí tenemos una carpa con comida, pero también hemos instalado infraestructuras de higiene, como estas de cenas que podemos ver aquí al lado. Ahora estamos viendo cómo se organiza el reparto de tarjetas SIM para que puedan seguir conectados con sus familiares que se han quedado en Ucrania o ponerse en contacto con servicios aquí en Moldavia. Estamos de camino hacia Kauceni para visitar a familias de acogida, familias que están apoyando a los refugiados y las refugiadas que proceden de Ucrania. Vamos a ver el trabajo de socios de Allions 2015 y ver cómo también las ONGs y las organizaciones humanitarias están apoyando a las familias de acogida. La solidaridad de este pequeño país europeo que ve peligrar su estabilidad con las constantes amenazas del Kremlin no ha impedido que su población se vuelque en la ayuda y acogida de quienes intentan salvar la vida. Zina y Olga son los nombres de dos mujeres moldavas que a pesar de sus dificultades han querido colaborar y convertirse en la familia de acogida para otras que huyen de la guerra de Ucrania.